Ahí está. Cuando vamos a cambiar a Corina. Si quería ir con ese vestido usted, no, le dije vaya a cambiar, se le dije la vamos a... La vamos a hacer una sustraña para que no se le... Tiene grande el pelo Corina. Sí, lo tengo bien grande. Pero yo veo que ya tiene florecitas en la punta. Sí, ya lo tengo. ¿Se debería de cortar un poco? Porque mire tiene mucha punta. Me da lástima cortar mi pelo. Y también cobran bien caro, veinticinco. No, pero yo no cobro caro, yo no le regalaba, le quito las puntas. ¿Cómo me...? Si un día yo me lo intenté quitar, me dejó uno más largo que el otro. Ah, no, uno solito no. Tienen que... No dejar a los tíos, tíos, bujitas. Ay, Dios mío. Yo lo corto a mi mujer cuando ella me dice, cortame aquí, mireme muy largo usted. Ay, cu, cu, cu. Quita un buen pedazo. Ah... Ah, no lo quitan capas. No, todos los pasos, tijeras y le quito. Yo creo que no me puedo quitar solito mi pelo, ¿no? Oye, ya no la va a conocer hoy, mire. Ya no, mire. Conocé. Bueno, que aquí... Voy a aprovechar para traer unas cremas, Julina. Sí. Hoy nos dice que todo se... Buen pelo tiene más largo. Todo se ha desaparecido. ¿Hacieras tú no antes de cortar mal? Ah, sí, yo no tenía grande. Pero tomé una mala decisión. El día que fui a cortar el pelajoncita me dio buenas a mí también. Es que así se lo cortaron. Ya no creció más. Sí, él ya me creció. Sí, me lo dejaron aquí, mirá, chiquitito. No, nunca me miraba yo. Y ese es el miedo que yo tengo, fíjese. Porque a veces los peluqueros me quieren ver más bonito. Uno dice y ellos toman la decisión de cortarlo. Y aún cuando uno se mira, se mira feo. Uno porque no está acostumbrado a ver si con el peluco... ¿Cómo será? Digo yo, los que no tienen la dicha de estar juntos de ese lado, como que yo estoy de ese lado. Ajá. Los podemos ver, pero hay esto que no nos deja... ...paldar. Paldar. Paldar. Allá. Sí, sobre los pobres que están encarcelados, ¿verdad? Sí. Llega su familia. ¿Cuántos años? 15 años. Ay. Hay que ser triste. Se vuelven unos locos. Yo estoy de tres meses. Ah, pero por allá en Estados Unidos. Sí, es por ilegal. No, yo digo aquí en Guatemala. Ah, no, aquí no. Aquí creo que es más duro. Ah, aquí no. En Estados Unidos, porque creo que les dan ropa y cositas, comida, ¿verdad? Sí, antes dice que antes sí atendían bien. Hoy no, hoy son muy malos los gringos. Antes sí atendían bien. Daban comida. Dice para que tengan miedo, ya no quieren ir a la casa. Ya no, sí se metieron. Hoy dicen que se burlan de uno. Se burlan ellos ahí. Antes no, antes cuidadito con el racismo. Cuidadito con decir, con todo lo que decía, ustedes son unos mojados. Ya uno llamaba al abogado y le ponía una denuncia. Y hasta hoy dicen que no hay ley. Ahora ellos se ríen. Ahora, la basura es sin lugar, dicen. Pero es que uno, uno va adelante de ellos. Sí, están muy malos los gringos. Cambian los tiempos. Pero, a eso le queda uno de elección también, de no irnos a buscar uno ahí. Así que, Corina manda un mensajito ahí a todas las señoritas que piensan. A todas las personas que se piensan ir, pues que no, que no agarren de irse y decir, me voy a ir. Porque a veces uno se va a entregar a migración. A veces los de migración a los tratan bien a uno. Y en el camino uno sufre mucho. Entonces, a todas las personas que se quieren ir o desean viajar, que piensen bien. Porque ahorita no están las cosas como antes. Antes cuenta la gente que estaba bonito al paso, pero ahorita ya no. Ya diferenciaron mucho. Y ahora ya es muy diferente a lo que cuentan las personas de antes, pues. Ya hoy hay nosotros... ¡Ay, Dios mío! Ya la primera cana, hasta cana la salió ya de tanto pensar. Ya me salió la primera cana. Miren, ve, ya estoy viejo y fallado. Como dijo Rodríguez. Por estar pensando en ti. Mira cómo yo he acabado. Mira, ve, ya tengo cana. Ay, no, Dios mío. La primera cana, ¿por qué se me vino aquí? Me voy a poner a pensar más, porque ya tengo cana. A pensar menos, para que no les salga mucho. Sí. Aprender a todas esas personas que desean irse, pues que hoy sí que lo piensen bien. Porque no a todos nos va bien, pues. A algunos, pues sí nos va bien en el camino. A otros, no. Digo yo que tal vez, bueno, las personas siguen pasando ustedes. Yo creo que tal vez también tiene que ver por qué lugar los coyotes lo meten a uno, digo yo. Sí, eso también tiene que ver. Porque hay muchachos que se acaban de ir y ya llegaron. Yo le digo a Mari, a ver que es un gran sufrimiento por qué lugar metieron a Corina. Digo yo, porque está llegando siempre la gente. Pero no todos cuentan con la misma. Todo eso, digamos. Sí. No todos, a veces como dicen muchas personas, no todos tenemos suerte, ni tampoco, no todos logramos pasar al sueño americano porque Dios sabe por qué. Sí, también. No podemos negar de lo que ya me sucedió con Amor. Yo cuando nomás decían yo vine en el primer día que yo caí a Guatemala, créanme que yo, yo hubiera desviado que ese avión donde venían nosotros, que nos muriéramos. Porque yo decía yo al bajar a Guatemala, vamos, ahí vamos a ver la realidad de todos los problemas que tenemos. Ahorita sí va a estar feo eso. Y cuando yo llegué a tierra de Guatemala, yo sentí, cuando yo bajé del avión, yo sentía que en el aire venía mi cabeza, estaba... ¿No les dijeron bienvenidos a Guatemala? No, no nos dijeron, solo se nos quedaban viendo los de Guatemala y ahí. Lo único que hicieron aquí en Guatemala y lo bonito es que dan una bolsa de jugos. Y como traíanos una gran hambre, porque como allá en Estados Unidos no pasan de dar las lights y juguitos de cajita y unas galletillas, manzanas. ¿Tienes color? Sí, Amor, tiene una de manzanas. ¿De verdad? Sí, solo eso y quiera que no. Para mí es duro porque yo quería comer tortilla y ahí no hay tortilla. Y cuando uno desea una tortilla, ajá. Ojo. Ahí decías, son tus tres huevitos revueltos con poquitos de frijol y chile. Ay, Dios mío. Eso lo vine a ver hasta aquí cuando ya llegué a la casa. Le dije yo a Samuel, yo quiero comer, yo tengo hambre. Le dije, pues me voy a morir, le dijo, si no me das comida, le digo, ya vine a tomar agua. Ahí revisé los nidos. A ver si había huevitos. A ver si había huevo ahí. ¿Y los chumpitos de la Samuel? ¿Los vendió? Yo creo que a pelear, vino la Corina que le vendió a todos esos chumpitos. Ahí está Corina. A tu traje esa pizza porque como va a tener... Vendí un par porque... ¿Vivente que no huele? No, no. No hay que te llamar. No está bueno, Rodrigo. Se fue. Y me vendió a todos mis animales. Ahí comiendo. Sí, fui comiendo con los niños, dice. Ahorita ya no tengo animales como tenía la vez pasado. Pero ahí va uno poco a poco saliendo con esto. Bueno, ¿estamos listos? Ya estamos listos, así que... Llevar a Corina, que se vaya a desaburrir Que se vaya a desaburrir Ahí nomas a Chocomila vamos allá Si, gracias A Montecristo hay que ir, a Montecristo Montecristo, Montalegre A Montecristo, a Montecristo A Montecristo, a Montecristo Ahí es una finca que se llama Montecristo Montecristo A trabajar Ay que pecado ahorita Vamos a mandar a Flor Muy bien, entonces Nos vamos a ir Y ojalá Dice ¿Qué hacemos Samuel? Ajá ¿Se va con nosotros en el carro O la lleva usted en la moto? Mejor llévele usted a ella en el carro Y yo me voy a la moto Por alguna emergencia que haya No quiero que vaya a decir Yo quiero ir con ella Yo voy en la moto Pues hay una emergencia Entonces yo puedo A la moto Ah, está bueno Está bueno que vaya usted Don Samuel Para que acompañe a Corina también Si Bueno, entonces Ya está listo Corina ¿Y sus tacones? Ah, están allá? No, no Esos son doña María Ahorita me voy a traer Ya mis caites allá adentro Ah, va Sus tacones de De carro Con llantía Con llantía De mano Pablo A ver qué le mandó a las fotos O ve los cargó ahorita Que estaba viendo ahí Ay dios Nosotros no podemos ocupar Tacones de allí Aquí en esta tierra Un rato Es muy, muy peligroso Y un Aquí se hunden los tacones O tanta piedra No 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 Si Carmen Envió así mejor Porque así Estas son caipillos Yo caipillos Le llamo verdad Y son bien cómodos Porque como uno camina Todo el día Si Andas jalando Costales de víveres Andas andando Cajas Uno lo tiene que Que andar Entonces Por eso es que yo No ocupo así Así, si son buenos Son más seguros Con el tacón Uno lo que hace Es que se desvía Su tobillo Y duele El camote Bueno amigos Ahí pues pronto Estarán viendo ahí A Corina Haciendo sus compras Gracias por apoyarla Gracias por Darle palabras de aliento Y nos vemos ahí En los siguientes días Así Seguimos viendo Amigos Buen día